Música Muy buenas a todos, carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo que tenía muchas ganas de hacer Ya sabéis, lo he dicho alguna vez, que por temas de trabajo me ha costado ver esta película tan pronto como quería Me ha costado un poquito más verla Pero vamos con un vídeo que, como digo, tenía muchas ganas de hacer Que muchos habéis pedido, ya lo pedisteis desde la primera parte de IT Y siempre dije que no, que había que esperar a ver la segunda para poder valorar las dos en conjunto Y en este caso vamos con el original vs. remake de IT Aunque no se va a llamar original vs. remake porque no es un remake de la original Sino que es una nueva adaptación del libro por lo que va a ser un adaptación vs. adaptación Como lo fue Carrie o Cementerio Viviente Así que nada, vamos con este adaptación vs. adaptación de la sección original vs. remake de IT ¡Comenzamos! Música Pues vamos por fin con este vídeo al que tenía tantas ganas Realmente no quiero comparar con la novela Solamente voy a comparar las dos versiones y sus diferencias Aunque igual hay alguna referencia al libro Pero muy poquitas Y me voy a centrar más en lo que son las dos películas De lo primero que voy a hablar es de la figura principal de ellas Que es Pennywise Las diferencias entre una versión y otra son muy notables En la miniserie de televisión convertida en película Pennywise es un villano muy colorido Su pelo es mucho más rojo Su cara es algo más blanca Y su ropa es muchísimo más llamativa Que la que vemos en la versión del 2017 y 2019 El nuevo Pennywise por así decirlo Tiene colores mucho más apagados y mucho más oscuros Es un traje más pomposo Con detalles rojos en la cara Y el pelo anaranjado en vez de rojo Este es más similar a lo que es la descripción del libro Y se asemeja más a lo que es un payaso circense bailarín Ambos me gustan mucho Pero he de reconocer que tras ver la segunda parte De la versión del 2017 El Pennywise de Twin Currey Creo que infunde más terror y mal rollo Que el actual que ciertamente a mí Me parece bastante cómico Supongo que involuntariamente Pero es que realmente es un payasete Y me hace gracia Aún con todo esto Ambos payasos funcionan muy bien en sus versiones Y tanto Bill como Tim Hacen una actuación maravillosa como villanos Y en conjunto por su forma de actuar Sus movimientos y demás En ese aspecto me gusta más el actual Pero ojo El de Tim Currey es una maravilla Así que es muy complicado de elegir Ahora sí Hablemos de las películas La primera adaptación de It Se estrenó para televisión En formato de miniserie Partida en 2 En el año 1990 Si las juntas Hacen una película Con un total de 192 minutos Su trama Un tranquilo y pequeño polo de Maine Está siendo aterrorizado Por una fuerza malévola oculta Tras la máscara de un payaso Y que tan solo se la conoce como It Eso Hace unos años Un grupo llamado Perdedores Lo consiguió matar Pero ahora Estos 7 amigos de la infancia Tienen que volver a reunirse Para atacar al mal y destruirlo Intentando librar así del terror A su pueblo natal La película está dirigida por Tommy Lee Wallace El mismo que dirigió Halloween 3 En 1982 Pese a que hoy en día Los telefilms son considerados bastante malos Por la poca calidad que tienen Vease las películas de Antena 3 Los que seáis de España Sabéis perfectamente de que estoy hablando En 1990 Esta película fue un antes y un después Porque a pesar de ser un largometraje El tiempo vuela Cuando la apasionante historia Que nos están contando Te envuelve de principio a fin Cierto es Que en la segunda parte La parte de los adultos La cosa decae bastante Y se hace más pesada Pero la parte de los niños Para mi Es la parte realmente buena De esta película La película fue rodada Parte en Canadá Y parte en Estados Unidos Todos los personajes Son bastante adorables Y se recuerdan mucho Cada uno está Muy bien escrito e interpretado Y hasta el día de hoy Hay mucha gente Que lo tienen en recuerdos Sin duda Quien roba todo el show Completamente Es Tim Curry Quien hace de Pennywise El payaso Y que es lo mejor de la película Y en su momento Daba bastante mal rollo La dirección es impecable Las interpretaciones son geniales Y los efectos especiales Son magistrales Hay que decir Que los animatrónicos Usados para crear Algunas criaturas Y el stop motion Para crear otras Podrían parecer Que están mal hechas Pero realmente no es así Están muy logradas Para la época Y aún hoy Algunas de ellas Funcionan bastante bien No todas por supuesto Pero algunas de ellas sí Hay algunos que dirán Que ya no da tanto miedo Eso Bueno pues eso puede ser Pero claro Actualmente muchos Ya estamos curtidos En este género Y somos menos impresionables Yo el primero ¿Qué es lo que la vuelve Una película O miniserie Tan entrañable? Pues la verdad Es que todo Cada detalle A pesar de ser Para televisión Ha sido cuidado Minuciosamente El nivel psicológico Sobre cómo superar Los traumas De la niñez Es muy fuerte Y es imposible Que más de alguno No se siente identificado Con alguno de los niños Incluso algún otro Se sentirá identificado Por el payaso Y en cada momento De la película Sentimos el sufrimiento O la alegría El temor Y el dolor Por lo que cada personaje Está pasando Me gusta mucho El detalle De que aún siendo Una película para televisión Tenga una buena dosis De sangre A veces ya sabéis Que las películas Para televisión Vienen recortadas Otras veces no Pero en fin Según les dé Esta película Nos regala Joyas En forma de frases Como por ejemplo La de Big Bill Richie O la de Todos flotan Dos frases Sobre todo La de Todos flotan Que se han convertido Ya en un lema Cinematográfico Y también para el libro Inolvidables son las escenas Como cuando el payaso Sale del desagüe O la de la cena Donde las galletas De la fortuna Se convierten En arañas Lo que siempre Ha querido lograr Con éxito Stephen King En sus novelas Es tocar Nuestros más grandes Y ocultos temores Que han tratado De transmitir A muchas de sus películas Pero que no todas Lo logran Y en este caso Es impresionante Como ese elemento Está bien colocado Durante toda la película Es una película Muy recomendable Para pasar una tarde De sábado Viéndola con amigos Y con familia Y comprarla Porque es para Tener a la conexión Ya que es realmente Una película Importantísima Para este género Hablemos ahora De IT 2017 Y 2019 Haré como En la parte anterior Las dos partes Unidas Como una película Aquí lo mismo Voy a juntar Las dos partes Como si fuera Una película La primera parte La de los niños Empieza cuando Empiezan a desaparecer Niños en el pueblo De Derry Y una pandilla De amigos Lidia Con sus mayores miedos Al enfrentarse A un malvado payaso Llamado Pennywise Cuya historia De asesinatos Y violencia Data Desde hace muchos siglos En este caso Se nota bastante El gran presupuesto Que manejan Para esta versión En cuanto a los efectos Especiales A la hora De que Pennywise Ataque o asesine Y en muchas otras escenas Como los intentos De crearles miedo A los protagonistas Esta primera parte Empieza bastante fuerte Cuando vemos como Penny Arranca el abrazo De Georgie Algo que en lo anterior Se hizo de manera diferente Las escenas de Beverly En el baño Son sencillamente Maravillosas Creo que aquí Impacta más Los movimientos De Penny Son mucho más similares A los de un payaso bailarín Y son geniales Aunque a veces a mí Ya a título personal Me resulten bastante cómicos Sobre todo En la segunda parte Los niños Son bastante creíbles Pero es cierto Que Richie Se me hace bastante cargante En la primera parte Lo veo más Soportable En la segunda Cuyo miedo Se hace más interesante Al intentar ocultar Su sexualidad Algo que ya se dejaba Intuir en la novela Y que para esta entrega Han decidido ser Bastante más explícitos Y le da un mayor Empaque al personaje De Richie Y descubrir Al final Que estaba enamorado De Eddie El amigo Con el que siempre Se metía Es algo que Vi bastante bien Integrado Y bastante lógico Todas las coñas De Richie Eran simplemente Para ocultar Sus inseguridades Y su orientación Real El resto de personajes Los niños Me refiero Están geniales Pero no puedo dejar De sentir empatía Por uno de ellos Que ese es Ben El chico nuevo Me despierta mucha ternura Y para mi es mejor El de esta versión Que el de la adaptación anterior La escena de las piedras Contra los matones También me parecen geniales En ambas versiones Pero el punto más bueno Para mi es la inclusión Del leproso Cosa que en la anterior adaptación No estuvo Con este personaje Que si aparece en la novela Entendemos mejor a Eddie Y toda la escena Dentro de la casa Hasta el final Es sencillamente genial Al igual que Todas las apariciones De Penny Algo que también ocurre En la segunda parte La parte 2 Ocurre 27 años Después de la primera El club de los perdedores Formados por Bill Beverly Richie Ben Eddie Mike Y Stanley Se enfrentan al macabro Y despedado Pennywise En cuanto tuvieron oportunidad Abandonaron el pueblo de Derry En el estado de Main Que tantos problemas Les había ocasionado Sin embargo ahora Siendo adultos Parece que no pueden escapar De su pasado Todos deberán enfrentarse De nuevo al temible payaso Para descubrir Si de verdad Están preparados Para superar Sus traumas de infancia Esta parte Como ya sabéis Por la crítica Que realicé Hace poco Me pareció demasiado cómica Quizás involuntariamente Pero me reí muchísimo En muchos momentos Es cierto que es más gore Y más explícita Que la primera Tiene alguna muerte más Me resulta muy cómica Los personajes Están muy bien Todos Quizás el de Mike Es el que menos me gusta Y se convierte En el riddle del grupo Y él sabe lo todo Sobre Pennywise Y falla En su resolución final Bowers Que está loquísimo Perdido También me parece cómico Y creo que está Bastante desaprovechado Ben Pierde esa ternura Que tenía antes Pero el resto De personajes Me parecen muy similares A sus versiones infantiles Y son geniales La escena de las galletas Aquí me parece superior A la versión anterior Y en general Gracias a los efectos Y a este gran Pennywise Creo que sin duda Supera la parte De los adultos De la versión anterior Eso sí Es inferior A su primera parte Del 2017 En conjunto Las dos partes Son muy entretenidas Divertidas Para mí Y sobre todo La parte adulta Y ambas muy disfrutables De ver En las dos Pennywise Al que yo llamo El payaso troll Es sin duda Lo mejor De estas películas Y como utiliza Los miedos Para recrear situaciones Es genial El final Bueno La broma del perrito Frena la tensión Pero en general Bastante bien ¿Con cuál versión De las dos me quedo? Bueno Pues es difícil Ambos Pennywise Me gustan mucho Pero creo que Esta actualización Le ha venido muy bien Visualmente Como dije En mi crítica Es una maravilla Y cada aparición De Pennywise Es para aplaudir Así que Creo que en ese sentido Es mucho más disfrutable Debido a que la anterior Pincha En la parte De los adultos Y aunque En la nueva versión La segunda Es más floja Que la primera Pero sí que Me parece superior A la parte De los adultos De la adaptación Original Así que en este caso En conjunto Contando Cómo es la película Tanto visualmente Y demás Pues creo que La nueva La del 2017 Y 2019 Es superior A la clásica De televisión Eso no quita Que Aquella clásica De Tim Curry Valore mucho El trabajo De Tim Como Pennywise Porque es lo mejor De la peli Y que también Le tenga cierto cariño Pero siendo sincero Como adaptación Aparte de que También es más fiel Al libro Creo que Es bastante mejor Y más disfrutable Esta nueva Me encanta Por cierto El cameo De Stephen King Ya hasta aquí Llegamos hoy Este ha sido El adaptación Versus adaptación De la película It De las dos partes De It Tanto de las clásicas Como de esta versión Moderna Ahora Dejadme en comentarios Cual es vuestra opinión Cual preferís Cual os gusta más Para mí Como habéis podido Ver en este vídeo La clásica Tiene sus puntos buenos Pero Para mí Es bastante mejor Esta nueva Adaptación Así que nada Ahora dejadme en comentarios Vuestros gustos Sobre It Y todo lo que queráis Referente a este vídeo Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Dale like, comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!